hay un ladrón y no voy a decir quién es porque es mi hermano juan papá mi hermano le mandó media robada yo le traje media oiga donde que está la gente maloturio oiga hermano como están oiga oiga con ese plomito como vamos hay muchachito la gente pesada oiga hermano como va hay juan papá oiga tiempo sin verbo hermanito oiga el milagro usted viene a visitarnos porque si la montaña no va a Mahoma a si Mahoma no va a Mahoma siéntese hermanito oiga y entonces como estamos mi hermano bien bien hermanito oiga pero venga a salvarme el pasado porque es que voy de a pan no como que de pasar hermanito usted tiempo sin ver no hermano tengo que ir a visitar a mamá ya porque hace rato no voy ay usted va a pan de mi mamá si voy para allá como que usted no me dice donde yo ahora es para mandarle algo mi hermano usted sabe hermano que correros somos ay vea hermanito lléveme la mamá esta media roba y arroz a listo pero vamos a papá listo hermanito bueno hermanito dice señor se vaya con dios muchachito oiga si me puede oiga que eso es para mi mamá está viendo entonces que que le pasa tu le está parando hermanito chao 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 oiga si mi hermano le mando media arroba y arroz por que no le digo otra media bueno vecino buenas tardes buenas vecino oiga vecino yo le doy media arroba y arroz y usted me da una arroba ah si señor claro con mucho gusto claro aquí hay un detallito que vas a llevar voy de visita usted sabe que cuando va de visita tiene que llevarlo claro no puede dejar con las manos no eso si oiga bueno pues le falte todo menos el arroz vecino haganle ay padre ay madre como es mi hijo buenas tardes madre la bendición pues madre que y esa cara mi hijo madre pues que yo ando preocupado y eso porque es que vea mi hermano le mando media arroba yo le traje media pero es que el problema es que yo no se cual es la media que le mandó él y la que le traje yo mi hijo pero no es lo mismo no hombre porque es que eso hay un revoltijo de arroz y yo no se cual es la media suya mi hijo es lo mismo porque es para mí no no usted no sabe como es que es mi hermano y él se va a poner bravo cuando yo no le entregue la media arroba que él le mando no no yo lo poné no yo lo poné no es lo mismo de esta manera madre usted sabe que vea 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 uno se lo robó es que la media que usted usted mandó es la del la reunión con la otra No usted no sabe nada, como que no va a ir un desodorro, vecino como está, vea, yo le mando a mi mamá media arroba de arroz con Juan Papa mi hermanito, y allá llegó mi mamá le entregó una arroba, donde está la media que yo le mandé, es el ladrón o no es el ladrón, dígame usted, es el ladrón o no es el ladrón, Juan Papa es el ladrón, uno no puede confiar ni en su hermanito, usted, hey vecino, vea, a mi mamá le mandé media arroba de arroz con mi hermanito Juan Papa, y le entregó una arroba, el ladrón, mi mamito o no, claro, porque donde está la media que yo le mandé, me entregó juez una y yo le mandé media, donde está la media que yo le mandé, yo consigo hoy, hoy arreglarlo,